¡Hace un tiempo! ¡Hace un tiempo! ¡Adiós! Abrimos los ojos, y nos regalamos una sonrisa. Una risa también puede ser. Ok Escuchamos la música que está sonando Cambiando de un pie al otro Sí, porque vamos a bailar todos esta noche Entonces eso, entonces tenemos que despertar Despertar nuestro cuerpo, despertar nuestras relaciones Entonces en este movimiento vas a ir buscando la sonrisa de mis compañeros alrededor Mirar sencillo Mirar que te quiero ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los árboles? Ya. De nuevo, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están los árboles? Ya. Ya, ahora está. Va. ¡Déjala con el pez completo! ¿Dónde están los árboles? ¿ exclusively es la cancha ¿Dónde está el pez completo? ¡¿Dónde está el pez completo! Vamos a decir que es muy ничего más. ¡¿Dónde está el pez completo! ¡Lice! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ven a bailar, ven a comer, ven a gozar, no se me va marip ou no revi marip ou no eg marip ou no horas X 18 X 01 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!